¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir. Necesitamos para la clase de ahorita nuestro tangrán. Vamos a trabajar algo diferente. Ya hemos visto animales, hemos visto números, letras y objetos o elementos como las manzanas, el corazón, la vela, el barco, ¿sí? Hoy vamos a ver movimientos que pueden hacer las personas. Entonces, por ejemplo, el sentar, el pararse, el correr, el sentarse, el correr con las manos hacia arriba, caminar, correr hacia el frente, caer, podría decirse como desfilar, el estar paradito, marchando, acostado o montado sobre un caballo, aunque esto pareciera que... Era un perrito, pero no es un caballo. Entonces, vamos a hacer esas figuras. Van a intentar ustedes hacer la número uno, bueno, esta que estamos aquí. Vamos a intentar hacer esta que está aquí. No, pues mire que yo no tengo el libro de integrado pensadores, pero sí el tangrán. No importa. Solo vamos a necesitar el tangrán, ¿bueno? No hay problema. Necesitas el tangrán. Puedo hacer la clase de eso porque era un cuadro en el tangrán. Bueno, entonces, mira, voy a meter en un cuadrito la figura que hay que armar. Entonces, aquí yo voy a meter en este cuadrito rojo esta figura. Es la figura de una señora que está ahí paradita. Armar la figura, a ver. Armar la figura.